Ahora mismo hay cosas que haces todos los días y que te están volviendo feo lentamente. Estas cosas las tienes que arreglar lo más pronto posible mientras estés a tiempo. Por eso en este video no solamente te voy a decir cuáles son esas cosas, sino que también te voy a explicar cuál es la manera más efectiva de arreglarlas. Es cierto que a los hombres, algunas veces o durante alguna etapa de nuestras vidas, nos gusta victimizarnos, sentir que somos feos y que no hay nada que hacer. Sin embargo, lo que deberías en verdad preguntarte, si es que alguna vez has tenido ese tipo de pensamientos es si es que eres feo o solamente eres indisciplinado. Ya que como hombre hay muchas cosas que podemos hacer para volvernos más atractivos, muchas en verdad, pero la mayoría no las hace precisamente por eso, por flojera o por indisciplina. Por eso en este punto debes ser bastante honesto contigo mismo y preguntarte si es que en verdad quieres alcanzar la versión más atractiva de ti mismo o solamente quieres quejarte. Pero mira, yo sé que tú no eres ese tipo de hombres, yo sé que tú sí quieres mejorar, y yo te voy a ayudar con eso. Y lo primero que tienes que hacer es ser constante con tus buenos hábitos. A todos nos pasa, después de ver un video motivacional o después de escuchar o ver una historia de superación personal, sentirnos motivados, sentirnos con el poder de alcanzar todos nuestros objetivos. ¿Pero qué pasa? Después del segundo o tercer día, esa motivación se esfuma y volvemos nuevamente a nuestros malos hábitos, a dormirnos hasta tarde, horas perdidas en TikTok o viendo Nopor, y devorándonos una bolsa grande de chetos o papas fritas. Porque esa motivación es temporal y como llega se va, por eso tú debes enfocarte en ser constante, ya que los buenos hábitos solamente van a dar resultados si es que eres constante con ellos. Porque una semana o dos no van a ser suficientes para ver cambios significativos en tu vida, y eso lo sabes, por eso lo que debes hacer en su lugar es cambiar tu estilo de vida y tu mentalidad. Piensa como un hombre atractivo, porque eso es lo que realmente eres. Entonces, como hombre atractivo que eres, tus hábitos también deberían ser los de un hombre atractivo. Y lo siguiente que tienes que hacer es salir más al aire libre. Estar encerrado la mayor parte del tiempo es algo que te está afectando más de lo que tú crees. Y cosas como la depresión, la fatiga, el sentirte triste, desmotivado, podrían deberse a que quizás tienes una deficiencia de vitamina D. Y esto al principio yo no lo creía, es decir, me hacía sentido, pero al mismo tiempo no creía que iba a ser una gran diferencia en mi vida. Sin embargo, hace algunos meses decidí empezar a correr al aire libre. Muchos que me siguen por Instagram ya lo saben porque ahí les comparto algunas historias. Y eso es algo que ha cambiado mi vida, porque ahora duermo mucho mejor, me siento más tranquilo, más relajado, y es algo que realmente disfruto hacer. Porque cada vez que sales al exterior, tu cuerpo produce vitamina D debido a la luz solar, y eso, combinado con el ejercicio, le otorga muchísimos beneficios de salud a tu cuerpo y a tu mente. Por eso, esto yo no te pido que me lo creas, te pido que lo pongas a prueba. Sal a correr, por la tarde, si tú quieres, cuando el sol ya no está tan fuerte. Y créeme que no te vas a arrepentir. Sin embargo, como consejo adicional, quiero decirte que antes de salir es muy importante que te apliques protector solar. Porque como hombre atractivo, también debes saber cuidar la salud de tu piel, especialmente la de tu rostro, porque es más delgada y sensible. Y además, es la primera parte de tu cuerpo que ven las personas cuando hablan contigo. Por eso aquí los sistemas del cuidado de la piel de T. Shenley son los que yo te puedo recomendar, porque una, son los mejores, y dos, son los que yo utilizo todos los días. Y lo que más me gusta de ellos es que se especializan en simplificar el proceso de cuidarse la piel, y tienen sistemas para todas las necesidades. Es decir, si tú actualmente tienes problemas de acné, bueno, ellos cuentan con dos sistemas especiales que te van a ayudar a combatirlo. Pero si solamente quieres empezar a cuidar mejor tu piel, mejorar su textura, su salud, y su apariencia en general, podrías empezar simplemente por su sistema de nivel 1. Porque este sistema está bastante completo e incluye todos los esenciales, como lo es un jabón facial, dos cremas hidratantes, una de ellas tiene protector solar incluido, y eso está perfecto para que así tenga siempre una capa más de protección. Un exfoliante que debes utilizar dos veces por semana, para que remuevas las células muertas y des paso a una nueva capa de piel, y una tarjeta con las instrucciones. Y hoy en día, T. Shenley es una marca reconocida del cuidado de la piel, incluso tienen más de 7 mil reseñas de 5 estrellas de hombres de todo el mundo. Y es de me agrado informarles que en estos precisos momentos, ellos les están ofreciendo a todos ustedes una oferta increíble. Lo único que tienen que hacer para aprovecharla, es darle clic al primer enlace que van a encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Y solamente con eso, ustedes van a recibir un 40% de descuento en su primera orden, más un regalo de bienvenida que ustedes mismos van a tener la oportunidad de elegir. Y por cierto, cada uno de los regalos tiene un valor de 20 dólares. Uno es un depurador corporal de silicona, que si actualmente no tienes uno para bañarte, definitivamente te lo recomiendo. Y el otro es un kit de manicura bastante completo y muy bonito. Por eso yo te pido que no desaproveches esta gran oferta. Dale clic al primer enlace y empieza tu camino hacia la versión más atractiva de ti mismo. Prioriza el sueño En nuestra cultura muchas veces se critica el dormir bien. ¿Se han fijado? Frases como, ¿a poco te vas a ir a dormir tan temprano? O, yo con 5 horas ando bien. O, duermes como niño chiquito. Sin embargo, referente a tu salud, tu estado de ánimo, tu energía y tu apariencia, dormir bien es una de las mejores cosas que puedes hacer. Porque si haces ejercicio con regularidad, cosa que, como hombre atractivo, por supuesto que deberías hacer, dormir es una parte esencial de la recuperación muscular. Ya que es durante la etapa de sueño profundo que el cuerpo libera diversos factores de crecimiento que estimulan la reparación de los tejidos y el crecimiento muscular. Además, el sueño mejora la síntesis de proteínas, que es el proceso mediante el cual el cuerpo crea nuevas proteínas necesarias para la reparación y el crecimiento de los músculos. Y todos tenemos una cantidad de horas con las que nos sentimos bien, nos sentimos perfectos al día siguiente. Y la idea es dormir esas horas todos los días. No dormir de más porque si no después te puedes sentir peor, pero sobre todo no dormir menos. Y otra cosa que también debes mejorar es tu postura y tu lenguaje corporal. Probablemente el consejo más importante que te puedo dar es que trabajes en mejorar tu lenguaje corporal, ya que eso te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Te ayudará a conseguir pareja, hacer que las personas te respeten y a convencer a las personas de que eres alguien de confianza para que así se animen a hacer negocios contigo. Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede que el lenguaje corporal es el reflejo de tus emociones, de lo que tú sientes por dentro. Es decir, si te sientes inseguro, tu lenguaje corporal lo va a reflejar. Y si te sientes un hombre ganador, un hombre confiado y atractivo, tu lenguaje corporal también va a reflejar eso. Por eso aquí tienes que hacer mucho trabajo interno y recordarte en todo momento de mantener una buena postura. Porque una buena postura te hace ver más alto, más confiado, pero también transmite confianza a los demás. Por ejemplo, imagínate esto. Imagínate que alguien se te acerca todo encorvado, con los hombros caídos y casi no hace contacto visual. A diferencia de que esa persona tenga los hombros y la espalda recta, te hable con una voz firme y sí haga contacto visual. Claramente, la segunda persona te parecerá que es mucho más segura de sí misma, simplemente por su postura y su lenguaje corporal. Y otra cosa que también se critica bastante en nuestra sociedad es saber cuidar de sí mismo. Vanidad. Si eres un hombre, dicen que quizás eres afeminado o metrosexual. Pero yo les pregunto, ¿qué de malo tiene querer cuidar de ti mismo? Porque si tú no te valoras, créeme que nadie lo va a hacer. Si tú no cuidas de ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Y como te repito, la confianza proviene de adentro, de cómo te sientes respecto a ti mismo. Por eso, manda a volar ese tipo de comentarios. Ignóralos y enfócate en mejorar lo que sea que quieras mejorar de ti mismo. Porque tienes el derecho de hacerlo. Así que no vivas para complacerlos. No caigas en esa trampa social porque no te va a llevar a un buen lugar. No tengas miedo a la crítica, a lo que piensen los demás sobre ti. Si tú quieres mejorar tu alimentación, hazlo. Mejorar tu cuerpo, tu pelo, tu salud. Lo que tú quieras, pero hazlo principalmente para ti mismo. No vivas para los demás. No vivas en el pasado, no vivas en el futuro. Vive en el ahora. Porque lo que hagas a partir de hoy es lo que cuenta. Y es lo que va a decidir si en verdad vas a alcanzar la versión más atractiva de ti mismo. Porque eso, que sí es posible, depende solamente de ti y de qué tanto lo deseas. Por lo tanto, debes elegir. ¿Vas a seguir con tus malos hábitos o te vas a esforzar para alcanzar tu versión 2.0? Porque esa decisión es completamente tuya. Y ahora sí chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya saben que mientras yo pueda, voy a tratar de seguirlos animando. Seguirlos apoyando porque yo realmente estoy convencido de que ustedes nacieron para lograr grandes cosas. No tengan dudas sobre eso. Y espero que el video les haya gustado. Ya saben que si fue así, les agradecería que presionaran el botón de me gusta. Compártanlo y suscríbanse también para que formen parte de nuestra familia. Y si están interesados en mejorar el aspecto y la salud de su piel, ya saben que el enlace de T. Shenley con el regalo y el descuento incluido lo van a encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Les mando mucha buena vibra, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!